En tu silucio, en tu silucio, en donde estabas, sendadita sola Me echaste una mirada, y observa, que yo platicaba Con tu sonrisa hermosa, me preguntaste, que yo quien era Seguimos platicando, hasta entendernos de una manera Y seguimos los dos, allí charlando Y surgió nuestro amor, de esa manera Cuando salí contigo, por vez primera, me diste un beso Te sentí millonario, aquella tarde, de aquel suceso Te acaricí en la cara, y quererlo, te di otro beso Que cosa más hermosa, cuando en silencio, dijiste te quiero Y seguimos los dos, allí charlando Y así fue nuestro amor, de esa manera Y seguimos los dos, allí charlando Y así fue nuestro amor, de esa manera Y seguimos los dos, allí charlando Y así fue nuestro amor, de esa manera Y así fue nuestro amor, de esa manera Tiene que estar con tu amor, de esa manera